Mira, voy a ser clara, ya no te quiero Mafia rusa ahora mismo Andréita está tumbada en el sofá Pero lo que pasa es que lleva súper rara conmigo varios días O sea, ni se quiere tumbar conmigo, ni sentarse absolutamente nada Y seguro que está pasando algo muy grave Así que Mafia rusa, suscríbeteos Pam, 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 pam Todo el mundo al canal para superar a Fortnite Y si la mafia rusa se queda sin Andréita Al menos nos quedaremos con la suscripción de todos Es que ayer se suscribió a más de 2.000 personas Y hoy vamos a por las 15.000 Vamos a intentar hacer el récord para reventar a Fortnite Nuestro logro colectivo de toda la mafia rusa ¿Qué tal? ¿Pero qué te pasa? No me entes Madre, ¿qué es lo que te pasa? Nada ¿Cómo que nada? Nada ¿Por qué te estás separando constantemente de mí? No, nada, no Es que ya me estás empezando a rayar Porque si, mira, yo me acerco Y ya te pones, ya te pones, ya te pones Y yo paso No, 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 no Es que es una locura Yo es que no entiendo, ¿qué es lo que pasa? Porque no me aprecia no estar cerca Estoy agobiada y necesito algún espacio ¿Pero por qué? Si yo te lo dejo Si tú ves que yo me acerco, ¿o qué? Pero es que no, no puedes hacer eso Porque no puedo Por poder puedes, pero es como raro, ¿no? Para mí ya no es raro ¿Cómo? ¿Que para ti ya no qué? Vale, vale Ya está ¿Qué cojones le pasa? Yo no entiendo nada Algo le está pasando a esta chica Y yo voy a descubrir el qué ¡Camelo! Bro, necesito literalmente Tu ayuda urgentemente No, lo siguiente, bro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, es una situación bastante rara No sé si te ha pasado alguna vez con una chica Pero literalmente yo estaba perfectamente con Andrea O sea, todo bien, abrazos Pero es que de repente, literalmente Ya no quiere ni estar conmigo ¿Pero eso cómo puede ser? Literalmente yo me acerco a ella Y no quiere estar conmigo O sea, yo me tumbo al lado de ella Se aleja Intento abrazarle Se aleja ¡Qué locura, bro! Y yo ya no sé qué hacer Por eso te estoy pidiendo ayuda a ti Y necesito que tú seas mi espía Para detectar lo que le pasa a mi mujer Vale, pero entonces ¿Yo qué tendría que hacer? Yo creo que lo primero es que tienes que ir a hablar con ella Pero que ella no sepa que yo estoy Yo voy a estar espiando Mientras que tú vas a estar grabando Con una grabadora, ¿vale? Pues Franela, por favor Detecta toda la información Y lo que le pasa Porque yo necesito saber absolutamente todo, ¿eh? Vale, ¿estás grabando? Toma, sin que ya se entere Hola Vale, quiero que absolutamente todo el mundo En los comentarios ponga este gesto Que es el de la victoria Así que nosotros vamos a ganar Esta batalla contra esta chica Y vivir al máximo Que es lo que estamos haciendo nosotros Porque yo creo que nadie de YouTube haría esto Así que ¡pam! Todo el mundo en los comentarios Para que os dé un pedazo de corazón Así que Franela Te deseo mucha suerte Y necesito que es toda la información Vale ¿Dónde está Andrea? Ahí está Franela A ver si puedo sacar toda la información ¿Qué tal? Por favor A ver si se queda aquí Para que yo los pueda escuchar, tío ¿Qué te pasa? No, no hacemos mucho la verdad aquí Vamos a dar una vuelta ¿Cómo que va a dar una vuelta? ¿Cómo que dar una puta vuelta? Vale, literalmente Yo no entiendo absolutamente nada ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora mismo? ¿Qué es lo que está pasando aquí mismo? Vale, yo de momento de aquí los puedo escuchar A ver, a ver lo que dice Por favor, dime Que está rayada Eso ya lo sé Que está rayada Pero es que necesito saber por qué está rayada Vale, unos se van a mi cuarto Perfecto Se van por aquí Tranquilamente Estamos aquí O sea, aquí Yo estoy segurísimo Un poco por aquí Yo creo que aquí 100% No nos pueden ver Pero Van a dar la vuelta justamente por aquí Por lo cual necesito Seguir por detrás al máximo Franela Y no le quiere decir lo que le está pasando Algo le pasa muy tocho conmigo Le está dando un puto abrazo Le está dando un jodido abrazo Franela O sea, ¿Este me la quiere quitar o qué? ¿Este me está ayudando o no me está ayudando? ¿O es que me la quiere quitar? Joder, Franela, tío Por algo Por una vez que confío en la gente Yo creo que Franela O me la está quitando Me está intentando ayudar Pero confiamos en nuestro palo Que me está intentando ayudar Un cuidado que no me ha caído yo por aquí Vale, y siguen ahí Se está viendo Perfecto Vale Vale, están dando la vuelta, vamos Del conde, por favor Chill, chill, chill Que no cierre la puerta Vale, perfecto Se van de largo Perfecto Se van de largo Vamos, se están dando la vuelta más grande de la historia Vale 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 ¿Quiere hablar conmigo? ¿Pero de qué quiere hablar conmigo? Esa es la pregunta grave ¿De qué quiere hablar conmigo? No entiendo absolutamente nada ¿Por qué no puede hablar conmigo? Ya está Tranquilidad Tranquilidad Así que por favor Todo el mundo apoyando Ahora mismo más que nunca Suscribiéndose, dando like Absolutamente todo Porque le está pasando algo súper, súper raro Vale Tranquilidad Nosotros nos vamos aquí por detrás Todo bien Todo tranquilo Ellos ahora mismo no nos pueden ver Es imposible Pero necesito que Franera termine ya la conversación Porque si no Yo nunca voy a poder saber Lo que está diciendo Andréita Básicamente Vale Tranquilidad, tranquilidad Tampoco quiero que nos vean Franera que termine la conversación ya Por favor Perdito Díselo a él Díselo Necesito que termine ya la conversación Vale Vale Pero mi recomendación En plan de mía Necesitamos hacer que Franera Termine la conversación Y me diga ya De una vez por todas Lo que está pasando con Andrea Vale Espero que vuelvan justamente por aquí Vale Yo aquí espero Vale Efectivamente están pasando por ahí Vale Por favor Corta, corta, corta Corta Debe que termine Vale Efectivamente Ha pillado la señal Perfecto Mafiarosa Perfecto Vale Está dándole otro abrazo O me la está robando O me está ayudando máximo Franera Quiero que me cuentes absolutamente todo Pero espérate Pero es algo bueno O es algo malo Es algo Ni bueno ni malo Joder Franera Es que estoy segura Que esa chica Va a decir algo súper malo Pero que cojones le pasa Tío A ver Franera Me la estabas quitando Que pasa No bro No 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 Lo que tienes que hacer Es que eres tonto Lo que tienes que hacer Es hacerle un puto regalo O algo ya Porque es que estás todo el día igual Vale pero porque tengo que hacerle un regalo O sea que sentido tiene Que te ha dicho No bro Es que la chabela está súper rayada Vale vale Lo entiendo Pero es que yo no he hecho absolutamente nada Esa es la cosa Es por eso Porque tienes que hacer No has hecho nada Como que no he hecho nada Si en un montón Tienes que hacer cosas por ella Y todo Claro la mafia rusa Yo le he enseñado un montón de veces Que yo Que si me pego por ella Que si le regalo bombones Que si le regalo flores Que si le regalo peluches O sea Le regalaba un montón de cosas Pero eso son tonterías Como que tonterías hermano Le tienes que hacer un buen regalo Le tienes que hacer un buen regalo Yo si no tengo un buen regalo ahora mismo Tío Pues bro regálale cualquier cosa Que le haga gracia Vale pero vale Vale Voy a hacerle ahora mismo un regalo A ver como se lo toma Pero yo quiero saber Que es lo que realmente ella te ha dicho Yo no quiero saber otra cosa bro Que no bro Que tienes que hacerle un regalo ya O está jodido bro Vale 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 ya está Ya está bro Voy a hacerle un regalo A ver como se lo toma Y punto pelota Vale 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 No entiendo absolutamente nada Como que le tengo que hacer un regalo Si hay 40 mil likes En menos de 24 horas Y más de 15 mil personas Suscritas al canal hoy Voy a una joyería Y le voy a regalar Un pedazo de collar Que vais a flipar En la habitación de Nacar Había un pedazo de chocolate Impresionante Unos lacasitos bro Uff Uff A ver Pesan un Bro queda un kilo y medio Uff está entero bro Está lleno A ver chicas Les encanta el chocolate Sobre todo cuando están cabreadas Si o no Es un buen regalo Te lo prometo que si Así que Rangela Mis 10 Tú ahora mismo grabame Pero sin que ella se entere Vale Necesitamos tener mucho cuidado Déjame mucha suerte Mafia rusa Pero tú ahora Franela Te da la vuelta Y te pones ahí Vale 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 Dale 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 Hey Andrea Hola Que he visto que has hablado con Franela Y eso Si No sé Le he visto de refilón Y eso Es que tampoco sé lo que te pasa ¿Sabes? Si no quiero ser El típico chaval pesado Pero no sé Me gustaría solucionar las cosas Y eso Porque te veo bastante Bueno Te veo un poco rayada Por lo cual No sé por qué Pero Yo Te traigo Bueno Un pequeño regalo Que sé que te gusta mucho El chocolate Y eso Y espero que No sé si te he hecho algo No quiero eso Pero como que no quieres Andrea Estamos otra vez igual No No estoy de humorada Para aceptar detalles De verdad Gracias pero No me apetece A ti no te apetece nada Por lo que yo vea Que hoy no No es mi vida No te apetece nada Pero con otro sí Que otro Bueno Pues nada Pero tampoco quiero que estés así No Es que la que estás así Es tú Ya Pero coño Yo te quiero ver yo así Pues yo tampoco No pues da igual ¿Ves? Madre mía Qué locura La que se está liando Andreita con harta No me lo puedo creer Esto es una jodida locura bro O sea Es que no me ha aceptado Ni el chocolate Que a las chicas Les encanta el chocolate O sea ¿Yo qué hago más? ¿Yo qué hago? Yo me tengo que tirar En parapente En paracaídas Poniendo te quiero O qué es lo que tengo que hacer bro Porque es que ya Bro Tú lo que tienes que hacer Es hacerle otro regalo Pero más cariñoso bro Más cariñoso Pero sí Más cariñoso Que el chocolate Más cariñoso Que el chocolate El chocolate se mella Y se lo compra en un supermercado Ya bro Pero un bote de lacasitos De un kilo y medio Literalmente hay 287.947.000 millones De lacasitos Está esta Hasta el fondo de lacasitos Y no me lo quiere aceptar Es lo que hace bro Vale ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora Para que ella me perdone? Porque es que al final de este vídeo Vamos a hablar muy seriamente con ella Bro ¿Regálale un peluche o algo? Un peluche Mmm Interesante A ver Este peluche Ya se lo regalé En la primera cita Pero como está mucho por aquí Pues sigue estando en mi cuarto Pero este peluche Ella No sé si se ha dado cuenta Que estamos aquí Pero yo lo compré en un vídeo Y nunca se lo llegué a dar Bro Tío Esto es una locura Esto es el pelo perfecto Y mira incluso Te voy a ayudar Y voy a poner una Ah de Arta De Andreita bro Es verdad Mafiarosa creo que tenemos aquí Al mejor artista de la historia O sea se está poniendo La más pocha de la historia Pero bueno es lo que hay Los chicos tampoco sabemos Hacer muchas cosas relacionadas Con el amor O ese soy yo Que no sé hacer nada Y soy un poquito bobo Mira que bonita Buah Franela Me gusta Me gusta Choca Y yo ahora mismo Voy a Hacer lo que tú me has dicho Pero como la cague Tú te vas a llevar Una buena Coyejota Es broma Yo te quiero Franela Muchas gracias por ayudarme Pero de momento Estamos perdiendo la batalla Pero no la guerra Yo creo que es la hora De la mafia rusa Porque esto va a ser Una jodida locura A ver Andrea Los lacasitos No me los has aceptado Pero yo te vengo a traer Una cosa súper súper bonita Y súper buena Andrea Esto es un corazón Con una Ah bueno Su cara literalmente Sigue igual Es cierto Que es muy bonito Y tal Pero tenemos que hablar Seriamente Vamos Pues vamos al cuarto Creo que aquí Mafia rusa Puede estar una cosa Muy decisiva Del canal A ver Andrea ¿Qué es lo que te pasa? Es que No sé cómo decírtelo Es que siempre estás así Que no sé cómo decírtelo No sé cómo decírtelo A ver Que sí Que estoy rara contigo Sí hombre Ya 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 me he dado cuenta Que estás rara conmigo Pero tampoco es plan Es que no sé cómo decírtelo Por ti Porque no quiero que Estés mal conmigo No sabes cómo decírmelo Por mí O sea Creo que es la peor excusa Que he escuchado De una chica Que me ha dicho en la vida Es verdad tío No 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 es verdad No es verdad Vale Vale voy a dejar la cámara Y vamos a ponernos a hablar No es que ves tío Es que te apartas Por la cara tío Que no Que no me apartas Porque estoy agobiada Y necesito espacio Vale vale No puedo que estés así Pero si yo no estoy de ninguna manera Si soy la persona que Si soy la persona que más deja espacio a todo el mundo Pero es que estás siempre así O sea nunca te he visto así Y de repente con Franera estás bien Vale yo que he hecho Explícame lo que he hecho Y debatimos el temillo un poco Que no sé No sé cómo empezar Bueno pues Simplemente empieza Con lo primero que es Que te venga a la mente Y yo pues te digo No sabes Es que siento que Las cosas han cambiado En qué sentido Vamos a ser razonables A hablar tranquilamente Desde que me he ido A seguir mi día Pues no sé Me he dado cuenta de muchas cosas ¿De qué es lo que te da la voluntad? Porque ya no es lo mismo No estamos igual Vale Ya no estamos tan unidos No sé Hombre a ver Si yo me siento Tú te apartas Normal que no estemos tan unidos como antes Y yo creo que eso La gente lo ha notado No pero no tiene Otro día La mafia rosa lo ha notado perfectamente en este vídeo Pero por qué no estamos igual O sea ¿Qué ha cambiado de antes a ahora? A lo mejor has cambiado tú Porque yo me he quedado aquí Y estamos muy bien Pues no sé Puede ser Pero yo creo que también También por ti O sea que tú me quieres decir Que yo he cambiado Claro ¿Y en qué he cambiado yo? Pues no sé He estado con otras chicas ¿Cómo he quedado con otras chicas, Andrea? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Me lo explicas? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? Pues la amante Yo que sé Las otras Todas las chicas que han venido aquí Mientras yo estaba de vacaciones Es que no ha venido ninguna tía aquí Mientras que tú estabas de vacaciones Es que ninguna La amante de Javi Pero tú crees que yo voy a hacer algo Con la amante de Javi También a ver La Martina La Cruz de Atac Pero yo Yo soy leal O sea yo no le voy a robar la Cruz a mi pana Bueno aquí atrás Igual de verdad Es que Pero me podrías decir Realmente Es que veo que hay como un mensaje oculto En todas las palabras que tú dices Sí Hay un mensaje oculto detrás de todo esto Pero por favor Yo quiero saber ese mensaje oculto Es que no te lo quiero decir directo tío Dímelo directo Porque yo quiero saber toda la verdad Y qué es lo que está pasando aquí Mira voy a ser clara Ya no te quiero Y mafia rusa Si queréis saber lo que me ha dicho Y la discusión que hemos tenido Lo tenéis todo en la primera línea De la descripción en mi Instagram Porque ha sido una jodida locura Locura No te quiero decir nada No te quiero decir nada